¿Estás pensando en venir a estudiar en el extranjero pero no terminas de decidirte? En Dingos hoy queremos hablarte de los 5 grandes beneficios que te aportarán estudiar en el extranjero. Y créenos, es una oportunidad que no podrás rechazar. Aprenderás idiomas. La razón número 1 no podía ser otra y es que estudiar en el extranjero es la forma más rápida, fácil y divertida de aprender un idioma. No solo tendrás que ir a clases donde estudiarás a fondo la lengua, sino que además tendrás que hablar el inglés o el francés desde que te levantes hasta que te acuestes. De esta manera irás aprendiendo casi sin darte cuenta mientras compras el pan, coges el bus o vas al guión. Saldrás de tu zona de confort. Otro gran beneficio de estudiar en el extranjero es que estarás viviendo por una temporada pura de tu zona de confort. Alguna vez escuché por ahí que pura de nuestra zona de confort es donde empiezan las experiencias más memorables de la vida. No es por ponernos científicos, pero a nuestro cerebro le encantan los retos y las nuevas experiencias. En esas situaciones en las que nos sentimos un poquito incómodos es donde sacamos lo mejor de nosotros mismos. Por eso, cuando te atreves a venir a estudiar en el extranjero y dejas todo lo que conoces atrás, te estás abriendo un montón a nuevas posibilidades, tanto a nivel personal como profesional y de vida, que te harán crecer en todos los sentidos. Tendrás la excusa perfecta para viajar. Entendemos que estudiar no es la pasión de muchos, pero ¿y viajar? Estudiar en el extranjero es la excusa perfecta para vivir una temporada en Australia o en Canadá. Podrás vivir en un lugar en los que muchos otros van una o dos semanas de vacaciones y además por un precio muy similar. Te relacionarás con gente distinta. Por otro lado, al venir a estudiar al extranjero conocerás a gente muy distinta, con experiencias vitales muy diferentes que te aportarán su punto de vista sobre todas las cosas, incluso las más cotidianas. En la mayoría de escuelas y universidades de Australia y Canadá hay muchísimos estudiantes internacionales que, como tú, se han atrevido a salir de su zona de confort. Y lo divertido es que, a pesar de que cada uno de vosotros tendréis vuestra cultura y estilo de vida diferente, desde el principio sentiréis una conexión muy especial, ya que compartís una forma de ver la vida similar que os ha traído hasta aquí. Y esto nos lleva al último punto, nuestro favorito. Cuando juntas personas de todas partes del mundo, con la venta abierta, ganas de hacerlo todo y divertirse, surgen amigos para toda la vida. Quien dimos lo sabemos bien. Nosotros mismos y muchos de nuestros estudiantes aseguran que lo mejor que se han llevado de toda la experiencia de estudiar en el extranjero son las amistades. Y eso no tiene precio. Como ves, estudiar en el extranjero tiene mucho que aportarte, no solo un idioma. Así que, si te apetece venir a vivir una experiencia inolvidable en Australia o Canadá, escríbenos y nos pondremos en marcha para que cumplas tus sueños en menos de lo que te imaginas. Nos vemos pronto al otro lado de tu zona de confort. ¡Gracias!